El Observatorio del Desarrollo es otra de las áreas de la Universidad de Costa Rica que se ha enfocado en estudiar, a través de índices y métricas, la crisis sanitaria que se vive actualmente. Por su parte, esta unidad creó un sitio web destinado a la ciudadanía, con información interactiva y confiable sobre el contexto de la pandemia en el país. Nosotros tenemos desde tasas poblacionales o tasas de ataque, que eso quiere decir cuánto es la cantidad de personas que se ha visto afectada por COVID a nivel nacional, cantonal y distrital, siempre la información va a tener ese tipo de desagregación. Tenemos indicadores epidemiológicos, que es por ejemplo la tasa de reproducibilidad, que tanto se acelera o no la pandemia. También tenemos información sobre valores absolutos, eso quiere decir cuántos casos nuevos hay por día, cuántas personas recuperadas, cuántos casos activos, cuántos fallecimientos. Todos los datos de este espacio son actualizados regularmente y se sistematizan para su visualización a partir de los reportes diarios que efectúa el Ministerio de Salud. La base de datos que emite el Ministerio de Salud es procesada en una hoja de cálculo, en la cual es de acceso libre para todas las personas que visiten el sitio web. A partir de esa hoja de cálculo se generan análisis con las variables incorporadas y ese análisis se realiza en software especializado, ya sea en R o ya sea en Power BI o en algún otro que sirva para los propósitos de análisis. Esta unidad también busca aportar al país con otras mediciones. Nosotros hemos desarrollado en varios momentos lo que son estimaciones de la pandemia como tal, de cuándo será, por ejemplo, de cuánto va a durar este nuevo evento o este nuevo pico o esta nueva ola que muchos han llamado. A través de modelos de estimación estadístico, también hemos desarrollado iniciativas que tienen que ver con las medidas de contención. ¿Eso qué quiere decir? Estamos desarrollando modelos que tratan de valorar cuál es el efecto de esas medidas a través de un procedimiento estadístico si han tenido o no un impacto y cuánto es ese impacto. El observatorio trabaja de la mano con autoridades sanitarias y recibe apoyo de la UNED en cuanto a la infraestructura tecnológica. También cuenta con la ayuda de la Maestría en Epidemiología de la Universidad Nacional, que ofrece una guía para procesar e interpretar datos con este enfoque. También hemos desarrollado plataformas de consulta interna para el ministerio, esto a través de la COMO, por así decirlo, la información con una orientación para que los directores de las áreas de salud, para que los directores regionales, inclusive rangos medios y rangos altos del ministerio puedan conocer de primera mano un poco la información procesada que hemos venido desarrollando a lo largo del proyecto.